Un aplauso para Florcita que esta cantando como la cuña sueña Ahora que va a hacer, que va a decirme esto Es Aguchito, es Aguchito, es Aguchito, está Aguchito, está Aguchito, está Aguchito Es Aguchito, es Aguchito, está Aguchito, está Aguchito, está Aguchito ¿Qué tal Florcita? ¿Te ha gustado o no te ha gustado?